Hola a todos, quiero saludarles, verdad, con un saludo a todos los que se suscriben al canal del Toro El Salvador y dirigirme a la nación del pueblo de El Salvador y sobre todo en esta ocasión aprovechar en temas y términos políticos internacionales que ya casi, yo casi no he estado hablando de estos temas, mire camarada de los temas políticos internacionales, internacionales, sí, del exterior, nacional e internacional aquí es donde entramos en conflicto y en un contraste político en el que muchos hermanos alboreños y cualquiera de habla hispana no nos vamos a entender, pero todos vivimos con el derecho de libre opinión libre expresión o como le queramos llamar, verdad, hemos visto que andan demócratas en El Salvador y no hay duda, son bienvenidos a El Salvador, pero hay un problemita en esta inesperada visita nosotros sabemos que tenemos a nuestro presidente Nayib Bukele que es altamente inteligente y que no va a caer en una jugada política como la que ahorita nos quieren meter en una emboscada política esto le podemos llamar emboscada política demócrata versus republicanos acá en los Estados Unidos ya todos sabemos bien que a la señora Nancy Pelosi le cancelaron un vuelo cuando hubo el último cierre de gobierno este año que pasó y el problema es que el presidente estaba pidiendo cierta cantidad de dinero para aprobar una reforma miratoria de lo cual la señora se opuso entonces es ahí donde los hermanos alboreños algunos no vamos a estar de acuerdo porque la jugada política es así vienen las primarias de este año que viene de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y los demócratas se ve que le quieren meter cizaña a nuestro presidente así, mire, así sí, sí, le quieren meter cizaña, un engaño y esto es lo que no vamos a estar de acuerdo mucho porque el problema es que nosotros los hispanos no va a caer no es cinco yuca no es cinco yuca por eso es que por eso es que nosotros no nos vamos a poner muy de acuerdo todos los que hablamos español porque esta jugada política es una jugada sucia se puede decir así francamente porque todos aquellos que confían que los demócratas son los que están al lado de los hispanos están totalmente equivocados porque los demócratas son la parte racial contundente en los Estados Unidos y muchos medios de comunicación como son rivales con los republicanos le tiran tierra a los republicanos cuando ellos perfectamente saben que los demócratas aquí en los Estados Unidos son los que quieren ver el país en desgracia totalmente una jugada mala del FMLN porque los demócratas son el FMLN en los Estados Unidos y eso es lo que ustedes, mis hermanos de habla hispana no vamos a ponernos de acuerdo porque los han engañado pues aquí en los Estados Unidos hay más gente dormida que allá en El Salvador porque en El Salvador la gente está bien despierta políticamente hablando pero políticamente hablando en los Estados Unidos la gente, todos los hispanos casi estamos dormidos no miramos el bien que hace el republicano yo no no es que yo quiera ser republicano sino que yo voy con el lado positivo de una nación y en este caso la visita de los congresistas allí en El Salvador son bienvenidos, verdad pero a la misma vez hay que abrir los ojos por una jugada política al engaño no usurpación porque no vamos a hablar de usurpación ni nada sino que le van a hacer una jugada y es política para engañar tratar de engañar y confundir a la población de El Salvador ningún demócrata en los Estados Unidos yo considero que quiere el bienestar para para la nación porque han habido cosas así como lo vamos a creer que aprobaron los demócratas que fue una basura que los negros se pusieron a llorar y a contradecir y por eso es que yo porto a veces la gorra de Donald Trump porque el presidente de los Estados Unidos sacó a trabajar toda esta banda de huevones y esta banda de huevones la tenía formada los demócratas me explico los demócratas tenían así prácticamente acabado el gobierno y por eso es que entramos en una gran recesión económica y que esto nos costó trabajos millones de dólares provocados por los demócratas y es aquí donde el presidente de El Salvador debe de prestar y abrir más las pepas porque estos locos siempre van tras del billete les gusta la vida suave la vida la vida de huevones porque les gusta vivir del welfare y eso no va conmigo para nada el que no trabaja que no se arte así y los demócratas esa es la vida que les gusta y cuidado ahí en El Salvador con esta visita puede ser Satanás otra vez queriéndose meter diciendo ah con que estás adorando a tu Dios pues aquí te mando este engaño eso podría ser un chasco así es de que no vamos a hacer tan largo el video porque la verdad que no nos vamos a entender pero esta visita no trae ningún fruto político ni beneficio para ningún centroamericano de hecho no es que ellos estén contra de los demócratas porque de verdad de verdad al que es huevón es huevón y le gusta ser demócrata porque le gusta vivir del welfare le gusta vivir en desempleo estos traen una nación a la pobreza así es de que señor presidente Nayib Bukele si está viendo este video espero que tal vez nos sirva verdad aunque yo sé que usted es más inteligente que el profeta de El Salvador claro los dos somos inteligentes usted y yo pero nos peleamos la inteligencia quien es más inteligente pero muchos de los hermanos que hablan español no nos vamos a poner de acuerdo en esta situación así es de que la visita de la señora Nancy Pelosi en El Salvador no crean ustedes que es un ángel del cielo no se equivoquen la señora Nancy Pelosi con todo el respeto que merece no una sinvergüenza no merece respeto eso sí no es un buen demócrata así es de que nos vemos en el próximo video y vamos a seguir hablando de este tema saludos allí a todos mis hermanos salvadoreños nos vemos en el próximo video